Muy buenas guachopinos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en vuestro canal, en el que vamos a ver qué es lo que nos comenta en el Ash Riot esta semana. El Ash Riot, para los que no lo sepáis, es una sección en la que los Rioters pues responden a algunas preguntas de la comunidad y así pues nos dan a entender mejor la forma en la que trabajan, planes que tienen para el futuro, etc. Gracias a esto, por ejemplo, pues pudimos ver que tenían en mente posiblemente llegar a hacer una película del LoL, pero que no lo harían ni a corto ni a medio plazo, sino que es algo que todavía se escapa un poco del horizonte temporal porque les gustaría en el momento que lo hiciesen, si lo llegan a hacer, hacerlo muy bien, como se organizan también los torneos de LoL en definitiva. Una sección bastante interesante de Rito que tendremos semanalmente en la que podemos ver pues eso, cómo trabajan y gracias a eso también ver un poquito qué planean hacer en el futuro. Esta vez vamos a ver tres temas. Para empezar, ese tema de los 10 baneos que van a meterlo en competitivo, como ya adelantábamos hace mes y pico gracias a una filtración y después se confirmó oficialmente. También el tema de las devoluciones, es decir, ya sabéis, esas tres devoluciones que tiene cada persona para las cosas que has comprado accidentalmente. Poder devolverlas y, por último, también vamos a hablar de cómo ha cambiado la política de rayos. ¿A qué me refiero con la política de rayos? Pues en esta ocasión nos vamos a centrar en el tema de la política de rayos de desarrollo de cosas nuevas para el LoL. Que muchas veces han tenido una mentalidad a largo plazo y este año pues han cumplido muchos deseos, por así decirlo, de la comunidad. Comenzando por el tema de los 10 baneos, lo que ocurre es lo siguiente. El sistema de los 10 baneos se va a implementar en la LCS, se va a implementar en las ligas profesionales, pero todavía no se va a implementar en lo que son las ranques normales. ¿Por qué han querido meter estos 10 baneos en la Season 7? Pues simple y llanamente para dar más diversidad al LoL y hacer el juego competitivo más emocionante. ¿Por qué quieren hacerlo más emocionante, dar más diversidad? Pues está claro, o sea, es que hay muchos campeones que se juegan de forma abusiva. Hay cada vez más campeones en el LoL y a la vez cada vez más campeones, pues es muy difícil con solo 6 baneos llegar a cubrir todo lo OP y además de cubrir todo lo OP, pues no meterte ahí en contrarrestar alguna debilidad que tenga tu equipo, etc. Ya estáis viendo, que si estáis viendo algunos torneos últimamente, que siempre, 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 siempre hay algunos personajes más rotos de la cuenta que se escapan un poquito y la lían brutalmente. Lo que quiere hacer rayos con esto es, pues eso, darle más opciones estratégicas a los equipos. Que si los van a meter en solo Q, quieren meternos en solo Q, pero con un enfoque algo distinto. Mientras que en el juego competitivo profesional lo quieren meter con el sistema que ya hablamos de banean 3, piquean 3, banean 2, piquean 2, eso cada uno de los equipos, pues ahora en el solo Q lo interesante y lo que están estudiando es que la gente o banee de forma secreta, por así decirlo, o banee todo el mundo a la vez. O sea, banea 1, igual que se banea, pues se piquea. Banea 1, banea 2. Banea 2, banea 2, banea 2, banea 1. Ese sistema, en definitiva, están buscando formas de diferenciarlo tanto las ranques normales como lo que son las partidas competitivas. ¿Para qué? Para que en las partidas normales no haya tampoco unos tiempos de cola muy largos. En las partidas competitivas acortaron, bueno, van a acortar porque todavía no se han echado bajo este sistema ninguna, el tiempo de selección de campeón de los baneos. Ahora va a ser de 30 segundos en vez de 60. En las normales ya de 30, ¿qué harán? ¿Reducirlo aún más? En eso están trabajando porque no quieren aumentar el tiempo que estés esperando, que estés preparando, por así decirlo, la partida. Sobre el tema de las cosas que van a meter, la política de rayos en lo que es desarrollo de nuevas cosas para el LoL, es lo que vamos a ver ahora después. Y después veremos lo que son el tema de los refunds, es decir, las tres oportunidades que tienes para volver a devolver una cosita que te habías comprado. Lo que quieren hacer con el tema de meter nuevas cosas es más o menos continuar la línea que han empezado a mitad de este año pasado, 2016. A mitad de 2016, si os fijáis, por lo que es junio, mayo, verano, por ahí más o menos, empezó rayos a sacar mucho más contenido. Más bien dicho por verano. Fijaos que metieron los pings en la interfaz, es decir, lo que tú pingueas el oro, puedes pinguear el oro que tienes, puedes pinguear la experiencia, el cooldown que te queda para una habilidad. Puedes pinguear también las habilidades del enemigo para indicar que la ha gastado. En definitiva, esa herramienta tan, tan, tan útil, también el modo de práctica que van a meter, el mapa de invierno, en definitiva, todas las cosas nuevas que la comunidad estaba pidiendo durante mucho tiempo y han vuelto. Mapa de Halloween se podría decir en parte porque en el modo de los dos malditos el mapa estaba un poquito tuneado a los Halloween, aunque no llegó eso a lo que es la direta del invocador normal. En definitiva, como decimos, que han metido muchas cosas que son deseos de la comunidad y últimamente no lo estaban metiendo. Porque fijaos, por ejemplo, en el año 2015, rayos no sacó tampoco ninguna de esas cosas que fuesen grandes deseos de la comunidad, sino que se limitaron a seguir su línea de sacar campeones, sacar su skin y tranquilito, despacito. Este año ha sido en ese aspecto muchísimo mejor, a partir, sobre todo, como decimos, de principios de verano hacia acá. Han metido también la ruletita hasta que da vueltas para indicarte que no falla tu conexión y que estás cargando la partida. ¿Por qué están haciendo esto? Bien, antes la forma que tenían de entender las cosas es que tenemos que dedicar un equipo completo de ingenieros para que los de nuestros ingenieros de software se dediquen a programar las cosas de algo que estamos desarrollando. Por ejemplo, el nuevo cliente, limpiar el código del LoL para actualizar el juego... En definitiva, proyectos muy grandes y a muy largo plazo. ¿Qué están haciendo ahora? Pues, oye, a tal ingeniero se le ha ocurrido, o a tal persona se le ha ocurrido que podría ser viable una cosa pequeñita y que la comunidad agradecería. Por ejemplo, lo de la ruletita de la carga. Eso lo hizo un tío en 3-4 días y ya está. Y es una cosa que parece una tontería. Lo ha hecho un tío nada más. El equipo en general ha podido seguir trabajando sin distraerse del proyecto principal. Y gracias a eso, pues, tenemos una cosa nueva que podemos disfrutar todos los de la comunidad. Y nos sirve y nos es muy útil, especialmente si tu conexión no es muy confiable. Para que el LoL, pues, tire muchísimo mejor. Ese tipo de cosas quieren seguir haciéndolas y quieren seguir potenciándolas. Van a trabajar lo mismo. Su núcleo grande va a estar centrado en proyectos grandes a largo plazo. Pero a tal persona se le ocurre una idea. Oye, pues, pum, una persona se pone a trabajar así. A una forma mucho más dinámica. Que la verdad se agradece que en Rayos tomen ese enfoque porque va a permitir tanto saciar mucho lo que son las ansias, las ganas, lo que es todos los anhelos de la comunidad. Mientras que Rayos sigue en su línea general haciendo cosas. Por último, sobre las devoluciones. Aquí hay que decir que Rayos no va a ampliar las devoluciones. Pero sí que van a seguir regalando cosas a finales de todas las temporadas y dando cositas. En definitiva, una noticia agridulce, ¿no? Porque es que, por un lado, sí es verdad que unas devoluciones extras se agradecerían. Pero por otro, también hay que pensar que Rayos, cuando tú compras algo piensa que lo has comprado de forma permanente. Tú no compras una skin en plan alquiler. Para eso tienes el alquiler, por ejemplo, que te sale en las cajas Gester o alguna cosa de ese estilo. Tú cuando te compras una skin te la compras para siempre. ¿Qué pasa con el sistema de devoluciones? Te puedes comprar una skin. Hostia tú, qué chula. La disfruta. Te tira un par de días spameándola. Ya me he cansado de la skin. Y la devuelvo. Eso pasaría si metiesen muchas devoluciones. Su forma de proceder, pues va a ser seguir dando regalos a los jugadores que se porten bien. Y ese tipo de acciones. También, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué hacen esto? Pues muy sencillo. Porque es que la devolución y todo eso al fin y al cabo es dinero que pierde Rayos. Y prefieren perder dinero recompensando a los buenos jugadores que con el sistema de devoluciones. Personalmente os digo, no me parece bien del todo. Está correcto. Pero yo creo que tendría que tener como una devolución anual, por así decirlo. Que tuviese todos los años ahí para ti. Si te has portado bien, si has sido un buen jugador. Por ejemplo, yo quiero jugar tal cosa. Ostras, me he comprado este campeón que no era el que me quería comprar. Me he comprado la skin que no me quería comprar. Una vez al año, todo el mundo puede tener un fallo. Y ahí, pues da una devolución. Si no te has gastado la devolución de ese año, no has ganado otra devolución extra el año que viene. Sino que tienes un máximo de una devolución al año. Además de las tres básicas. En el caso, como decimos, de que sea un jugador deportivo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, me parecerían bastante bien. Pero bueno, ni trabajo en Rayos. Ni tampoco mis opiniones van a coger y van a hacer que Rayos cambie así un montón su política. Aunque algo así, la verdad, que me gustaría mucho. Trabajar en Rito también. O sea, trabajar en Rito tiene que mola. Lo dicho. Por mi parte, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis. No olvidéis seguir apoyando al canal aquí. Dejar ponerse la campanita. Dejar los cliquesitos. Recomendar el canal y todas esas cosas. Os dejo ya. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!